Guía de transferencia de dinero a Suecia a distancia. ¿A qué países puedo enviar? Aquí tiene una lista de países receptores con soporte. Así que si necesita visitar esta página, solo tiene que visitar el IPREMOTELI, com sitio web, escriba el nombre de este artículo, en el campo de búsqueda, y todos los enlaces a los artículos están aquí. Si puedes enviar a la ubicación de tu destinatario desde tu país, lo encontrarás en el menú desplegable. Seleccione la ubicación de su destinatario para ver cuánto le costará la transferencia. ¿Qué documentos necesito? A veces te pediremos documentos que nos ayuden a verificar tu identidad. Hemos creado una guía para ayudarle con toda la información que necesita sobre los documentos que aceptamos en Europa. ¿Cuánto puedo enviar? Puede consultar su límite de envío actual en nuestro sitio web. Si necesita enviar más, infórmese sobre cómo aumentar su límite de envío en nuestro artículo del Centro de Ayuda. ¿Cómo puedo pagar mi transferencia? Puede pagar su transferencia en euros con tarjeta de débito o crédito. Aceptamos los siguientes tipos de tarjeta, maestro, mastercard y visa. ¿Para qué puedo utilizar Remotely? Nuestro servicio está pensado.